Esta es nuestra casa. Ah, ¿por qué? Porque somos sin hogar. Ah, perdón, no sabía. Disculpa. No somos ustedes. No tenemos hogar. Somos de la calle. ¿Puedo grabar algo aquí? ¿Sí? Perdona, que no quiere este Roberto. No, hey, hey. Mi casa es tu casa. Gracias, hermano. Gente, hoy es un día precioso. 24 grados, aire por todos lados. Bueno, si no hay motivo para hacer un video, solamente quiero rodar este scooter con este clima maravilloso y ver cómo es la ciudad en scooter. Son las 2 de la tarde. Estamos en Dumbo y debería estar repleto de gente. Lo que les dije, que sabe bastante gente. No tanta como esperaba, pero está llena. ¿Vieron este candado? Es una maravilla, eh. Tremendo candado. Y míralo, es así. Tuku, 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 tuku. Le da su vueltica. Le da su vueltita acá. Cerrado. Se llama Folding Lock. Es de Kryptonite. Lo hago así. Una maravilla. Chicos, esto es lo que hago cuando el clima está delicioso. Salgo a caminar. Y ahora que tengo... Se han quejado de mi pelo unos 2.000 comentarios. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Aparte se siente que la ciudad cada vez está más normal. Es decir, está volviendo a lo que era antes de la pandemia. A lo que nunca va a pasar, claramente. Pero se siente. Comenzó a llover y comenzó a ser un poquito de frío. Increíble. Increíble. Estoy usando muchísimo Instagram para hacerle preguntas, eh. Y acabo de subir una pregunta, pues sí. Y la pregunta que más se repite es, pues, ¿cuál es el clima para este mes? Y un hotel bonito, barato y bueno. Para los que quieren cruzar el puente de Manhattan, hay una parte que es para pedestres, otra que es para ciclistas. No se vayan a equivocar. Porque si no, se van a gritar. Muchos se preguntan que por qué la gente no cruza el Manhattan, pues, ¿no? El Manhattan Bridge. ¿Por qué todo el mundo cruza el Brooklyn? Nada más. Y no se nota o no se ve mucho. Ni siquiera yo saco mucho el Manhattan. El tema con el Brooklyn Bridge es el único que puede que tiene separado los tránsitos. Y el peatón puede caminar libremente ahora sin ser golpeado por bicicletas o cualquier vehículo. Todo está separado. Y tiene unas vistas hermosas el Brooklyn Bridge. Y no tiene tanto ruido. Manhattan. Por el costado pasa el tren. Y tiene bastante ruido. Así que el Manhattan Bridge no sé si lo cruzaría caminando. Quizás en scooter sí. Pero caminando tiene vistas lindas. Eso sí. Pero no mucho más. Esta es nuestra casa. Ah, ¿por qué? Porque somos sin hogar. Ah, perdón. No sabía. Disculpa. Somos ustedes. No tenemos hogar. ¿Puedo grabar algo aquí? ¿Sí? Perdona que no quiere interrumpir todo. No, ey, ey. Mi casa es tu casa. Gracias, hermano. ¿Desde cuándo vives acá? Cinco meses, cien meses. ¿Recién? Sí. ¿Y qué pasó? Es que... Desde que empezó la pandemia... ¿El trabajo está duro? Este... Los trabajos han estado recortando. Sí, ¿no? Sí. Los restaurantes han estado cerrando. ¿Y no se encontró nada hasta ahorita? Está complicado, ¿no? Yo soy chef. Y estoy tirando. Tú eres chef. Vivir solamente reciclando las latas. ¿Y eso cuánto ganas reciclando? Cada uno vale cinco centavos. ¿Y cuánto reciclas al día? Ey, hay que tener por lo menos mil para hacer por lo menos veinte, veinte, cuarenta barras. Cheo, amigo. Que te vaya bien. Igualmente. Que estén bien. Que todos nos acompañen. Que estén bien, muchachos. Cuídense. La gente que vive acá ya sabe. Ya sabe a lo que se espera. Más o menos con los meses. El clima lo cambiante que es. Y los que van llegando, pues, se van a entregar rápido. Miren este mercadito. Mercadito callejero debajo del puente de Manhattan, ¿ven? El barrio chino en la mañana está lleno de pequeños mercaditos. En la noche todo esto desaparece. Pues ya se dieron cuenta que con el tema del clima, lamentablemente, muchos no los puedo ayudar. Hace poquito estábamos con un día maravilloso. Y luego me tuve que volver a casa a cambiarme mi ropa. Ahora tengo calor de nuevo. Y lamentablemente la mayoría de preguntas es sobre el clima. La gente está preocupada sobre el clima. Yo también lo estaría porque hay climas bastante extremos. Y ahora miren esto. Estoy abajo del puente de Manhattan. Y miren quién encontré. Encontré Maradona. Ese creo que es Chris. Ese de allá está guapo. No sé quién es. Y este es Ferguson. Lo único que sé. Ese de allá quién es, chicos. Les juro que parece Griezmann. Pero no sé quién es. Gente, con el tema del clima, solamente les puedo decir asegurar dos cosas. Solamente dos. A ver, Genrico. Les dan las dos cosas que puede decirnos del clima. Ya que nunca nos quiere responder el clima. Claramente, pues, clima. Creo que nunca se lo voy a poder responder. Pero les puedo decir que enero y febrero son meses congelados. Muy fríos. Que no sé cuándo va a nevar. Y julio y agosto son meses extremadamente calientes. Si te gusta el frío, enero y febrero. Si te gusta el calor, julio y agosto. No, no se sientan mal si alguna vez me preguntaron sobre el clima. Porque yo también lo hubiera hecho. Yo también lo hubiera hecho, Henry. Cuando llueve, cuando cae nieve. Porque, pues, uno depende mucho del clima o de ciertos climas para planear los viajes. Pero, como les dije... Vamos a responder algunas preguntas. Hay preguntas que me dicen... Nueva York en agosto. ¿Qué esperar? Nueva York en julio. ¿Qué me recomiendas? O sea, claramente se puede hacer todo lo que recomiendo en mis videos. Nueva York sigue abierta. Ahora sin restricciones. Pero no sé... La pregunta es muy general, ¿no? A veces no... No. No sé cómo respondérsela. Sin alargarme mucho. Miren este ferry de aquí, ¿eh? Y miren la cantidad de gente que hay para subir ahí. Se llama Liberty Cruise. No sé para qué sirve. Bueno, para estar en el agua, supongo. Perdón el cabello, ¿eh? Perdón el cabello. Yo sé que muchos de ustedes, pues, comentan sobre mi cabello. Lindo cabello. Pero estamos trabajándolo poco a poco. La otra pregunta, pues, que me da pena no poder responder. Es el tema de dónde quedarse. El tema de hoteles baratos, hosteles... Ahora sí. La verdad que yo les puedo recomendar zonas. Pero como yo vivo acá, es una pregunta que les mentiría si les recomiendo algún hotel. Porque no he usado ningún hotel, ni me hospedó en ningún Airbnb en la ciudad de Nueva York en general. Lo que sí puedo hacer... Uy, ya sé por qué me dicen del cabello, ¿eh? Lo que sí puedo hacer es recomendarle zonas. Lo más fácil es que se queden en Manhattan. Manhattan es lo más típico, cerca y fácil de transportarse. Pero también sé que es lo más caro. Chicos, yo les voy a recomendar algo que es mucho más fácil para ustedes. Y es que yo tengo dos grupos. Uno en Facebook y un grupo también en Telegram que se llama Nueva Yorkers. ¿Dónde estamos? Estamos en Chelsea Market y he venido a comer una pizza que me recomendaron. No me acuerdo el nombre. Ahorita se hace los... Se llama Filaga y está dentro del Chelsea Market y es pizza que te venden por pedazos estilo italiano. ¡Vamos! Huele rico, ¿eh? Y es pepperoni, me costó 6 dólares. En la mínima estaba 5 la de Madrid, no es tan barato. Pero acuérdense que estamos en Chelsea Market, así que... Se llama Diabola. peperoni, la mínima está a 5 dólares y te da un papelito con tu número para llamarte, y el lugar es chiquitito es parte del mercado del Chelsea Market pero te atienden súper rápido está delicioso, 8 puntos creo que un poquito, un poquito salado quizás así son las pizzas estilo siciliana porque esta es pizza estilo siciliana masa delgadita, crocante voy a responder otra pregunta ¿algún sector recomendable para hospedarme en Brooklyn? yo en Brooklyn, si tuviera el dinero vendría de vacaciones, me hospedaría Greenpoint, Williamsburg Dumbo quizás, está un poco caro ahora en Queens, en Long Island City, en Astoria son barrios preciosos cerca de Manhattan están al costado del agua, un poco caro para vivir y quizás para alquilar es hora, es hora es hora de grabar el podcast chicos, para los que no saben desempleado en todas las redes sociales me hace feliz el podcast me hace muy feliz muchachos, vamos a grabar el podcast Ronald, tú o sea, yo estaba justo hablando y ya estoy haciendo muchas preguntas y respuestas en estás como muy preguntón en mi Instagram bien y la gente se molesta porque pues a veces yo le digo que no puedo responderle sobre el clima si alguien me pregunta en noviembre ¿qué clima hay? no te van a ver o sea, bueno, frío seguro pero nada más frío frío, pero el año pasado hubo vuelo de calor también no, hubo, sí y fin de año no me hizo calor pero no, pero lo que yo quiero oír es que para cualquiera que viva en otro lugar es frío en noviembre si, ¿no? o sea, no tienes chance de tener 20 grados una semana te puede tocar pero me da culpa a mí porque me dicen ¿qué ropa llevo? y uno es que no no, traete abrigo traete abrigo y si no comprate el H&M que sale dos pesos o no o sea, por ejemplo traiganse abrigo para mí lo que tendrías que decirles es esto traete abrigo porque seguro hace frío si y si hace calor te compras algo en H&M claro, pero mejor mejor no traigan nada y cómprate todo acá no, pero el abrigo es al carro eso es el tema yo puedo responderle casi todo de Nueva York solamente como le decía no puedo responderle dos cosas ¿dónde quedarse? hoteles porque claramente vivimos acá no sé, nunca me he quedado a mí me preguntan mucho para rentar todo viste que acá no hay hay Airbnb pero no hay es como raro eso como que nadie puede hacerlo pero todo el mundo lo hace y el clima tampoco no puedo responderlo no hay